¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchísimas gracias. Ya lo dijo el vuelo de Andes. Gracias a Estados Unidos. Recuerden que la vuelo antes de la Fuerza. ¡Suscríbete! 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 ¡A la mano de Salinas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cámaras están pasando, señoras y señores! ¡Se hacen cáncer! ¡A la mano! ¡Ale, pues! Encontramos con más música. Debido a que no se han cansado. Pero la cervecita, pues, arriba, la cerveza. Salucen a que los músicos, pues, aunque sea una cervecita, los músicos, ¿ya le invitaron una cervecita a su amigo músico? Si todavía no, ¡miten un 24 que sea! Señoras y señores! Casi estamos llegando a la recta mitad de nuestra participación. Queremos escuchar las palmitas arriba. Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, señoras, señor, ¿por qué consumen las palmas? ¿Qué le pegan? ¿Por qué? Bueno, señoras, señor, no, ¿verdad? Aquí no hay violencia, por ahí salimos para ustedes, estamos empezando apenas con la mierda, ahí está, eso, ahí venimos a salimos para ustedes, palmas arriba que estamos grabando, estamos en vivo, señoras, 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 ¡Vamos a presión de ese! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A세요, los guideos de Tierra Granja! ¡Vamos allá! ¡Solicidro! ¡Viviendas de mucho día, mayas! ¡Viviendas de pueblo diario! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.